hoy estamos nuevamente fuera de nuestra ciudad natal no recorrimos 270 kilómetros estamos un poco más cerca en el corazón del valle más precisamente en la hermosa ciudad de tuluá para traerles a todos ustedes el mejor city car o eso es lo que está por definirse así que familia bienvenidos auto latino y hoy les traemos otro auto que me han pedido mucho el hyundai gran y 10 año 2015 en su versión 1.0 en este canal hacemos esfuerzos grandes por traer contenido todos los viernes y en esta ocasión llegando a la ciudad de tuluá nos llovió les pedimos disculpas porque el auto no está en condiciones ideales de limpieza esta nueva generación del hyundai gran y 10 es nuevo en todo y es mucho mejor que su antecesor en calidad de materiales estilo diseño habitabilidad y manejo sólo con verlo desde lejos apreciamos más valor por tu dinero pero qué lástima que se vendió muy poco y mucho menos con caja automática y una bolsa de aire así es para entender un poco de qué producto estamos hablando de un city car pero un city car que nos da esa sensación de ser un producto de una categoría superior vamos a compararlo con su hermano más cercano que es el kia picanto john en donde tenemos también muy buenos plásticos como sabe hacer kia como sabe hacer hyundai aquí tenemos algo diferente doble tonalidad tenemos una plancha superior de un tacto duro normal en la categoría pero un ensamble exquisito también si lo comparamos con una de sus competencias más fuerte el spark gt donde encontramos una calidad percibida que no es muy buena la real si es excelente en donde pasan muchísimos kilómetros y encontramos muy buen ensamble y al paso de los kilómetros al paso de los tiempos todavía encontramos cabinas en buen estado y la calidad percibida es excelente en el kia picanto john la calidad percibida y la calidad real también es muy sobresaliente pero recordemos que este auto se utiliza como taxi aquí en colombia tenemos una muy buena posición de manejo tenemos regulación en el timón algo que no tiene el spark gt si lo tiene su hermano el kia picanto john no tenemos regulación para este asiento en altura personas de 175 180 máximo pueden entrar tranquilamente porque aquí ya no tengo mucha distancia para la cabeza la posición de la palanca de los cambios excelente tenemos muy buenos compartimientos para meter cualquier cosa tenemos dos portavasos aquí heredados de sus hermanos mayores el i25 el i30 y el i35 también tenemos freno de mano mecánico los botones al tacto excelentes pareciera que fuera una categoría superior inclusive del i25 el i20 donde tenemos aire acondicionado tenemos un relojito pequeño aquí la posición de manejo excelente el timón chévere y en donde tenemos versiones más equipadas tenemos aquí como poder subir y bajar el volumen no tenemos nada más porque estamos en la versión 1.0 también tenemos muy buena tela como lo sabe hacer kia como lo sabe hacer que un día en sus productos tenemos aquí que nos abraza un poquito lo que es el asiento tenemos en el tablero de instrumentos las cuatro agujas que todos quisiéramos tener lástima que infortunadamente no se vendió mucho el hyundai 10 porque la representación que tenemos acá en colombia de hyundai tuvieron algunos problemas y hyundai dejó por algunos años de vender este automóvil entonces su competencia le lleva demasiada distancia le llevan demasiadas ventas que es el Spargetti y el Kia Picanto y John que si se vendieron por muchos años también quiero destacar que tenemos una guantera de buen tamaño las carteras como siempre con la doble tonalidad que les he comentado tenemos dos vidrios eléctricos en esta que es la versión menos equipada y tenemos espejos retrovisores también manuales estoy muy sorprendido por la calidad de este hyundai y 10 y eso que estamos en la versión 1.0 y ahora más adelante vamos a corroborar por qué es sí y no uno de los mejores city car que hay en colombia familia la entrada para hacer un city car es excelente y el espacio para lo largo de las piernas aún mejor no tanto así para la cabeza teniendo en cuenta que estoy detrás de una persona de 1 metro 73 de estatura pero tengamos en cuenta que este producto no es una camioneta como es de esperarse no tenemos apoyabrazos el respaldo se abate totalmente y los apoyacabezas son sólo dos y muy pequeños sin regulación esto significa que los hicieron a último momento los acabados de las puertas son muy buenos de diferente color y la practicidad sorprende nuevamente con espacio para una botella en la puerta aunque lástima que el alza vidrios es manual en esta versión 1.0 y el cerrado de las puertas es sobresaliente en general es un espacio más que decente para un auto de 3 metros con 67 centímetros de largo el buen diseño de la tapa de la bodega es algo inusual en productos de bajo costo pero sí que se esforzaron los diseñadores de hyundai la bodega es otro de sus puntos fuertes aunque no es la versión sedan de más de 350 litros aquí tenemos decentes 250 mucho más que cualquiera de su competencia es un baúl bien acabado lástima que no tenemos practicidad 60 40 en el respaldo del asiento trasero si nos preguntamos si es el mejor city car si lo es pero no lo es me explico si lo comparamos con el spark y ti porque este es año 2015 y por ende tenemos que compararlo con años 2015 no lo podemos comparar ni con menos años un carro más viejo entrado en años o con modelos más recientes para el año 2015 su hermano el kia picante john sin bolsa de aire el spark y ti desde el 2011 que el chevrolet spark y ti llegó a nuestro país tenía una sola bolsita de aire entonces es el mejor city car en habitabilidad es el mejor city car en equipamiento es el mejor city car en manejo es el mejor city car en diseño es un diseño muy bonito muy agradable en ventas no tanto porque hyundai la representación tuvieron algunos inconvenientes que en algunos años se dejó de vender es un poquito más difícil encontrar este auto y tiene un precio elevado en el mercado por su confiabilidad por su durabilidad como lo sabe hacer que entonces porque si es el mejor city car por todos los beneficios que acabo de decir pero porque no lo es porque no tiene nada de seguridad familiar porque infortunadamente desde el 2011 que el chevrolet spark y ti llegó a nuestro país tenía una sola bolsita de aire no es mucho nada del otro mundo nada que destaque nada que nos haga decir wow que bien equipados solamente a partir del año 2018 nuestro gobierno colombiano le empezó a exigir a las marcas que todos los autos que pisaran colombia cero kilómetros debían de tener como mínimo dos bolsas de aire y frenos ABS apenas año 2021 2022 algunas marcas como por ejemplo el nissan march se vino a poner las pilas como el chevrolet beat o el chevrolet spark y ti con cuatro bolsitas de aire pero nada más asistencias electrónicas jamás si tienes esas asistencias todo cambia todo está más seguro tu familia está más seguro así que familia piénsalo muy bien pero que encontramos aquí en este hyundai aparte de ese infortunio de no tener bolsas de aire y no tener frenos ABS no tener asistencias electrónicas esas que te pueden salvar la vida tenemos un motor 1.0 porque estamos en la versión menos equipada tres cilindros vibraciones muy mínimas muy mínimas el spark y ti vivirá muy poco en ralentí el que aplicando ion tiene muy buen equipamiento y también vibra su cabina muy mínimo en ralentí encontramos un manejo excelente encontramos un manejo en donde la posición de la palanca de los cambios es genial es con un tacto increíble parece que estuviéramos en un auto de una categoría superior el embrague es excelente es tocadito ya quisieran muchos productos de chevrolet tener el tacto que tiene esta palanca y esa posición tan increíblemente apto para plataformas para trabajar largas horas y no cansarse tiene muy buenos frenos familia también me gusta otra cosa familia es que también la buena postura de manejo la buena precisión que tenemos en el volante la buena conexión ayuda también mucho que la suspensión es ligeramente dura y también lo hace que tenemos un buen centro de gravedad aquí es excelente a pesar de que tenemos un motor 1.0 con un torque muy sencillo tenemos 950 kilos de peso no le podemos pedir mucho a 94 en estos metros de torque para que arrastren cinco personas arrastren maletas tampoco nos cabe mucho en el maletero son 250 litros de capacidad pero si llevamos cinco personas pues el motor se va a sentir menos responsable vas a sentir que le falta potencia ahí si te recomiendo la versión 1.2 o puedes mirar a un suzuki swift 1.4 con mucho más torque con mucho más entrega y cuatro cilindros aquí tenemos un gran manejo pero netamente citadino y en carretera después de que sean planas y la cereza en el pastel nos ayuda a economizar combustible más de lo que ya economiza este motor 1.0 3 cilindros por medio de la computadora nos dice en qué cambio debiéramos de estar según la velocidad de las revoluciones del motor este auto es increíble también lo tienen sus hermanos mayores el i25 y también su hermano más cercano el kia picante no lo tiene el espargity infortunadamente ese auto si carece de mucho equipamiento en el espacio que encontramos durabilidad está muy bien encontramos cadena de repartición nos olvidamos de ese mantenimiento cada 50 mil kilómetros aquí encontramos una posición de manejo y un manejo exquisito a pesar de que tenemos un motor 1.0 tres cilindros con 94 newton metro de torque y 68 caballos de potencia y no sólo el manejo familia tenemos una calidad interior muy destacable pero muy muy destacable y el consumo ni se diga es carretera puedes hacer 5 litros a los 100 eso da un rendimiento aproximado de más de 70 kilómetros por galón en carretera y en ciudad estamos entre 55 y 60 también son un poco más de 7 litros a los 100 kilómetros así que familia ya sabes que tiene por apreciarnos este Hyundai Granny 10 es excelente tiene un diseño muy bonito hasta los espejos retrovisores aunque en esta versión no son eléctricos tienen una figura grande una figura que te da la posibilidad de mirar hacia atrás de una manera importante tenemos unas ventanas relativamente grandes tenemos muy buena habitabilidad todo está al alcance de la mano aire acondicionado tenemos las cuatro agujas para estar monitoreando todo el tiempo que lo que pasa allá adelante cuánto combustible tenemos las revoluciones me tiene gratamente sorprendido familia este Hyundai 10 así que ya sabes que tiene para ofrecernos este Hyundai 10 durabilidad tiene muy bonito diseño tiene una representación buena en nuestro país a pesar de que ha tenido muchos problemas así que familia suscríbete si no lo has hecho me ayudarías mucho comparte este vídeo a esas personas que quieren tener un auto justo para andar en ciudad justo para andar en carretera si necesitas más empuje si necesitas tener un carro con mayor brillos si necesitas tener un carro con mayor respuesta con un poco menos de consumo alrededor de los 45 kilómetros por galón ya está la versión 1.24 cilindros de 120 newton metros y 87 caballos de potencia así que familia comparte este vídeo a esas personas que quieren tener un auto con un manejo muy agradable con consumos excelentes muy duradero confiable bonito con buena practicidad amplio para hacer un city car diría yo es el mejor city car si tuviera bolsas de aire y asistencias electrónicas hasta el próximo vídeo familia suscríbete es gratis chao delicia que delicia 7 8 11 12 15 16 16